Una lamentable historia tuvo como escenario a Tenjo, en Cundinamarca. Una niña de cinco años sufrió muerte cerebral luego de ser golpeada, al parecer, por su madre. La pequeña que fue trasladada a Bogotá murió. La mujer que intentó suicidarse fue capturada. Luego de recibir una fuerte golpiza, al parecer de su propia madre, falleció la niña de cinco años que tuvo que ser remitida a la clínica cardioinfantil procedente del municipio de Tenjo, en Cundinamarca, donde sucedieron los hechos. Los médicos y la policía revelaron la condición de la menor de edad. Aceleración y desaceleración de la niña contra un objeto contundente, aparentemente la pared, no tenemos certeza de eso. Entramos y encontramos exactamente a la niña en estado de inconsciencia, con varios golpes, sobre todo en la parte del cráneo. Según la policía, cuando se ubicó a la madre en Tocanticipá, esta intentó suicidarse, sin embargo, solo sufrió fracturas menores. A los minutos tuvimos conocimiento de que la señora se baja del bus y se le lanza a un vehículo sobre la 170. Una vez tratada de sus heridas, la Sijín la capturó. Y Noticias Caracol obtuvo las imágenes donde se ve ella cuando es detenida por parte de la policía. Y luego fue trasladada a la URI de Madrid, también en Cundinamarca, donde será judicializada en las próximas horas. Noticias Caracol llegó hasta Tenjo, Cundinamarca, al sitio donde ocurrió esta tragedia que produjo la muerte de la niña de cinco años. Allí en Tenjo se encuentra Julián Ríos de Noticias Caracol. Julián, ¿qué encontró usted en este sitio? Jorge Arfleo, muy buenas noches. Llegamos hasta aquí, hasta la población de Tenjo, donde la gente y los pobladores están muy consternados y conmovidos con lo que pasó con la pequeña niña. Estuvimos en la casa y en la vivienda donde sucedieron los hechos. Queda en la vereda Jacalito, es una vivienda donde vivía la pequeña con su padre. Su padre trabajaba allí y ahí también vivía para cuidar la finca en esa vereda. Allí también hablamos con una mujer que estaba viviendo con ellos, nos contó todo lo que pasó. Dice que esta mujer estaba el pasado sábado viviendo con ellos ahí, que había llegado y que el miércoles tomó la decisión presuntamente de golpear a la pequeña. En esta casa ubicada en la vereda Jacalito, en zona rural de Tenjo, Cundinamarca, el pasado miércoles en la madrugada ocurrió la tragedia. Esta es la habitación donde dormía la pequeña. Aquí fue brutalmente golpeada y encontrada por su padre hacia las cuatro de la madrugada. Ellos entran a la habitación, miran que la señora no está. Y mi marido se fue a mirar por la ventana y fue que la encontró a la niña golpeada. Su esposo. Y llamó al hermano y el hermano llorando le gritaba. La presunta agresora sacó de la casa a la niña hacia las dos de la madrugada para golpearla. Después de que la mujer golpeó violentamente a su pequeña hija en esta casa, aquí en Tenjo, Cundinamarca, tomó este camino y huyó hacia Bogotá. La misma familiar cree que la mujer atacó a la niña por problemas sentimentales y económicos con su pareja. Vecinos de la vereda Jacalito están consternados. Que los niños no tienen la culpa de lo que los adultos hacemos. El cuerpo de la menor de edad se encuentra en este momento en medicina legal, a la espera de la necropsia que concluirá como fue el deceso de la niña. Dicen los habitantes de Tenjo que de ser hallada culpable de esta mujer, quieren un castigo ejemplar. Desde Tenjo, Cundinamarca, Julián Ríos, Noticias Caracol. Ah, qué caso, Julián. Gracias.